Londres, la ciudad de los cielos grises, o eso dicen, pero yo lo recuerdo de otra manera, con más marrones y dorados. Así que les traigo este maquillaje en colaboración de un smokey marrón inspirado en los tamices y colores de Londres. Es un smokey muy exagerado, pero me encanta y pues sirve para diario. Así que espero que les guste y si es así, me lo dejen saber y pasen por mis amigas. Este es maquillaje de Londres. Bueno, vamos a empezar con este crellón remoso y lo vamos a aplicar en nuestra línea de las pestañas superiores y lo vamos a ir esparciendo con cuidado hasta darle forma. Después vamos a tomar la parte que trae, que es como una esponjita, y lo vamos a ir difuminando hacia arriba, dándole forma al maquillaje de smokey que queremos. Luego vamos a tomar la chaca de Pore y vamos a agarrar este color marrón clarito y vamos a difuminar con la cuenta de marcelo con el mar. Y luego vamos a agarrar este color clarito y lo vamos a aplicar en el área del lagrimal y lo vamos a esparcir hacia arriba con una brocha de cresta, una brocha estilo boli, super suavecita. Puedes usar los dedos si quieres. Luego vamos a tomar este color marrón intermedio y lo vamos a aplicar a toquecitos para sellar todo el color en crema que pusimos al principio. Puedes usar cualquier creyón o producto en crema que quieras. Luego vamos a agarrar este color brillante y lo vamos a colocar en el área para iluminar. Y ahora vamos a agarrar este delineador marrón y vamos a alinear la línea de agua para dar dimensión. Y para finalizar con los ojos es hora de la máscara, así que solo aplica varias capas y esta máscara es súper buena para levantar las pestañas. Solo si quieres saber qué tal es. Ahora les voy a enseñar uno de los trucos más famosos para la base y es colocar polvo translúcido o este polvo suelto HD debajo de la misma y luego aplicar tu base normal y corriente. Y esto va a causar un efecto de porcelana o airbrush, que es como que le llaman los maquillistas. Tapa todos los poros, todas las líneas y todo lo demás. Y ahora vamos a aplicar el corrector. La verdad que me gusta mucho el efecto que da este corrector, ya que tiene cafeína y hace iluminar las ojeras. Por eso lo apliqué en forma de triángulo. Dale like si quieres más consejos. Ahora vamos a aplicar un rubor en crema que se llama Wake Me Up y tiene lo mismo. Tiene iluminador para iluminar la cara y que te veas un poco más experto. Y en este tutorial, ya que es de una ciudad británica, quise usar una marca británica que es We Know London. Y por eso ahora vamos a estar aplicando este polvo compacto para sellar todo. Luego vamos a agarrar un bronceador. En este caso tengo el de Ulta porque no tengo de Rimmel. Y lo vamos a marcar nuestros pómulos. Y luego vamos a agarrar este labial 101 de la línea de K-Moss para Rimmel. Es totalmente mate y es este color rosadito súper hermoso. Y listo, Cuchi. Así que el resultado final de tu maquillaje o en mi maquillaje. Espero que te haya gustado. Yo adoro Londres. Y si quieres ver más ciudades alrededor del mundo, te invito a los canales que están participando. Que son mis amigas de aquí de YouTube. Una de ellas. Y espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Y por supuesto, siempre te digo, dale like, comparte con todas tus amigas. Y déjame un comentario. Un beso grande. No olvides pasar por esos canales. Y nos vemos en el próximo video. Gracias, Cuchi. ¡Suscríbete al canal!